Una serie de falsas informaciones han estado circulando con respecto a la posibilidad de que se presente un huracán que esté afectando el territorio nacional el próximo fin de semana. En el Instituto Meteorológico Nacional desmintieron estos rumores infundados de que esta tormenta o huracán esté afectando el país. Efectivamente señalan que hay una tormenta llamada Ofelia, pero esta se ubica en el Océano Atlántico a unos 5.000 kilómetros de distancia, por lo que no representa ningún tipo de amenaza para Costa Rica. En este momento tenemos la tormenta tropical Ofelia y se encuentra en el medio del Océano Atlántico, a más de 5.000 kilómetros hacia el este de Costa Rica y más bien su trayectoria es en dirección hacia África como tal, o sea más bien se está alejando del territorio nacional. Así que prácticamente no tenemos ninguna influencia de ese sistema y nada, se encuentra en el Atlántico, va a mantenerse en los próximos 2, 3, 4 días en esa región, esperando inclusive que se desvanezca en los próximos días, pero nunca tuvo ninguna relación ni con la región, ni con Centroamérica, ni con Costa Rica. Según señalaron en el Instituto Meteorológico Nacional, lo que sí habrá es la presencia de una onda tropical, la cual estará entrando al territorio nacional el próximo viernes y estará provocando que las lluvias sean más intensas. Lo que se aproxima es una nueva onda tropical, la cual es la número 43, y al igual que las otras 42 ondas que han pasado por el país, lo único que se espera es que las precipitaciones de la tarde, las típicas de estación lluviosa, pues se incrementen un poco más, se hacen un poquito más intensas, pero como repito ya hemos visto 42 ondas tropicales pasar, y que ha sido lo recurrente durante todo este 2017, inclusive teníamos la frecuencia de aproximadamente hasta dos ondas tropicales por semana, pero una vez que entramos a septiembre y octubre, la frecuencia de las ondas bajó, porque casi todas se transformaron en ciclones tropicales, esto ha hecho que la frecuencia o el paso de las ondas haya bajado un poco en el país, sin embargo, lo que esperamos para este viernes particularmente es la llegada de una nueva onda tropical, y después entraremos en un periodo de muy pocas precipitaciones, debido a un ligero incremento en intensidad del viento en todo el mar Caribe, que alejaría las lluvias al menos en el centro del país y en la provincia de Guanacaste. Los especialistas del Instituto Meteorológico Nacional señalan que hay que mantenerse alerta en todo el territorio nacional, debido a que los suelos están bastante saturados de agua, pero descartaron que exista la posibilidad de que un huracán afecte Costa Rica.